Una estampida en las salidas de un estadio de fútbol en Irak se lleva la vida de al menos dos personas y deja decenas de heridos. La tragedia se ha producido cuando miles de aficionados, muchos de ellos sin entradas, se acercaron al estadio de Basora, la principal ciudad del sur de Irak, con el fin de asistir a la final de la Copa del Golfo entre Irak y Oman, que se jugará este jueves por la tarde. Según fuentes policiales y testigos, decenas de miles de personas llevan desde el miércoles pasado congregándose en las inmediaciones del lugar para conseguir un ticket. Durante 20 años, el país árabe tenía prohibido por la FIFA albergar partidos internacionales de fútbol por motivos de seguridad relacionados con la guerra de Irak. Es la primera vez desde 1979 que Irak organiza la Copa del Golfo, una manera de mejorar su imagen. Sin embargo, las autoridades ya se han visto obligadas a pedir disculpas por la mala gestión administrativa que ha provocado el altercado en el estadio. Es el segundo accidente que se produce en el país desde que empezó el torneo el 6 de enero. Gracias.